¿Cómo surgen las metodologías activas y qué beneficios traería a mis estudiantes si las implemento en mis clases? Yo soy András Eves y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Aunque parezca un concepto nuevo, las metodologías activas han estado presentes a lo largo de la historia de la educación y una de las bases teóricas de estas metodologías es el constructivismo, una corriente pedagógica que brinda las herramientas necesarias a los estudiantes para que sean capaces de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que les rodea. Es decir, el estudiante interpreta la información, las conductas, las actitudes o las habilidades adquiridas previamente para lograr un aprendizaje significativo que surge de su motivación y compromiso por aprender. Teniendo esto en mente, me gustaría compartirte los principales beneficios de implementar las metodologías activas en tus clases. Tus estudiantes mostrarán una mayor motivación y participación, contrastando con juntos de vista con el resto de sus compañeros y exponiendo sus propios razonamientos ante cada situación. De ahí que la comprensión se mejore y el aprendizaje conseguido también. Además, fomentas en ellos el aprendizaje autónomo, brindándoles herramientas que los llevan a acrecentar su curiosidad y a estimular su pensamiento crítico. ¿Tú ya conocías los beneficios de las metodologías activas? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!